¡Eh! 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 ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión volvemos con otro tutorial de Playstation 3 Que es prácticamente lo mismo del hackeo, la liberación, la instalación del chip virtual para jugar juegos no oficiales de el Playstation 3 ¿Por qué estoy subiendo esto casi cada 6 meses? porque están saliendo nuevas cosas en esta ocasión en la página de playstation 3 exploit no funcionaba y me han dejado en el otro vídeo que no funciona lo que pasa es que se cambió el dominio ahorita voy a explicar pero igual este tutorial te sirve para liberar cualquier playstation 3 desde cero o ya sea que ya tenías una versión anterior puedes actualizar a la nueva versión que es la 4.89 hasta ahorita es lo más que ha salido así es que pues vamos a ver este tutorial voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que dure menos de 20 minutos porque los otros seguramente pero también les voy a explicar todo todo muy fácil y si al final de estamos a tener instaladas dos tiendas más aparte su gen en su playstation 3 en el primer comentario fijado les voy a dejar un link un enlace para que se descarguen el archivillo sin cerrar se llama todo lo que necesitas para liberar tu prestación 3 4.89 y dos tiendas para que se nos extraiga todos los archivos ahora todos estos todos 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 obviamente sin entrar todos los archivos lo que la carpeta que se llama ps3 las 15 mil 200 licencias el fix gen el paso a paso también pásenlo el pkg la tienda una y el rap de playstation 2 son más licencias y la vídeo store 2.2 todos estos archivos los pasamos a la memoria usb simplemente le damos copiar o control c como ustedes quedan y lo pasamos en memoria usb esto es importante tiene que estar en formato fat 32 porque el precio entre nada más agarra formato fat 32 no agarra x fat no agarra ntps no agarra otro formato que no sean fat 32 bien yo aquí tengo mi memoria simplemente la vamos a poner y vamos a pasar todos los archivos ha sido fácil si usted no sabe cómo formatear la para 32 lo único que hay que hacer es irse a este equipo y en la memoria le dan clic derecho y le dan en formatear aquí simplemente seleccionan fat 32 porque hay otros formatos en el tfs y x fat eso no en fa 32 predeterminado si ustedes no les sale el predeterminado pues no le hacen nada más que en fa 32 y le dan iniciar digo no es necesario hacer esto pero si ustedes quieren formatearla háganlo y ahora simplemente vamos a copiar todos los archivos y los pegamos en la usb ahora está un mario usb nada más lo ocupamos pues para pasar los archivos a play 3 después ya no la necesitan ya el play 3 queda hackeado con gen instalado y ya no se necesita bien ahora pasamos al precisión 3 para continuar que ya todo 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 lo demás va a ser del mismo playstation 3 aquí en la computadora nada más ocupamos pasar estos archivos y listo y si esto funciona para todos los prestigios 3 sea fat sea slim sea súper en el color que sea si es tuyo si no es tuyo si es de tus gatos si te lo acaban de regalar si tenías una versión anterior del gen si lo vas a hacer desde cero para todos funciona bien ya nada más esperamos a que se pase esto y está volvemos en el play 3 mientras que andamos en el play 3 aquí está la memoria yo recomiendo ponerla en el lector de memoria usb más cercano al lector de disco para que no haya fallas ya que ya que ese es el lector número 1 de la consola bien vamos a ponerla y ahora vamos a irnos primero que nada a actualizar nuestro playstation 3 con esta versión que es la 4.89 híbrida como vamos a hacer esto vamos a irnos a actualización del sistema vamos a darle actualizar mediante un soporte de almacenamiento y podemos ver tiene que salir es así 4.89 punto 1 h fw si no le sale el punto 1 h fw no es la híbrida y tienen que instalarlo a huevo si ustedes tienen una versión atrás la 4.87 a la 4.88 no hay bronca instalen estas y directamente si ustedes no se la reconoce van a tener que meterse a menú recovery para que se la reconozca aquí simplemente le voy a dar en que actualizar yo ya la tengo pero igual voy a actualizarlo en este punto les digo no se les borra nada no pierden ningún dato aquí en los juegos que ya tienen instalados van a seguir instalados los temas configuración todo va a seguir igual nada más vamos a actualizar el software yo tengo la 4.89 y también voy a instalar la 4.89 punto 1 híbrida como todos deben de hacerlo este paso no se lo brinquen no nomás porque diga 4.89 este digan ahí ya la tengo no instalen la también si no al rato les va a dar un error y al rato van a estar comentando y a mí me sale un error que no me acepto la actualización si es que aquí nada más es una actualización simple vamos abricando estos pasos aquí simplemente esperamos a esto se reinicia vuelve a prender lo instala y listo ya está la usb ahí está puesta pasamos ya todos los datos aquí simplemente vamos a esperar para que inicien la este paso me lo brinca es una simple actualización nada más aquí nada más se sale next 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 y ya bueno pero pues esperemos a que se instale y ahorita volvemos ya que se instale la 4.89 punto 1 híbrida o gente como vemos aquí ya se actualizó usted va a decir pero que cambio nada no cambia nada simplemente cambia trasfondo para poder hacer la instalación de lo que viene siendo el gen de hecho si ven aquí pues yo no tengo gen instalado metamos a instalar y si vamos a ajustes información del sistema y aquí nos va a aparecer versión 4.89 sin nada más o sea no esperen ver un punto 1 o una chef w no esperen ver nada porque no va a salir nada nada más es esto bien ahora lo que vamos a hacer vamos a irnos al navegador entramos y dentro del navegador vamos a hacer los siguientes pasos presionamos triángulo vamos a irnos a herramientas eliminar cookies para liberar espacio del play 3 de la memoria de play 3 otra vez herramientas eliminar historial de búsqueda herramientas y eliminar caché ahora aquí vamos a presionar start y vamos a escribir la siguiente dirección ps3 aquí es donde muchos se confundían porque antes era ps3 punto exploit puntocom pero ahora borramos el puntocom y vamos a poner punto mps 3 exploit punto m entramos en esta dirección que es exactamente la misma que el club puntocom pero dice aquí este dominio es temporal o sea este dominio está usando temporalmente en caso de que ya no les abra esta de punto m y métanse a la de puntocom a lo mejor y ya está jalando vamos a ver ok vamos a irnos acá arriba donde dice ps3 gen y vamos a bajar donde dice gen install alternative ahí presionamos x y en esta parte en esta parte si puede que nos tarde un ratito en cargar la página y puede que nos falle si nos falla si nos salen arriba en las letras de file porque aquí va a iniciar si nos salen letras de file tenemos que salirnos del navegador volver a entrar al navegador borrar otra vez el historial de búsqueda borrar cookies borrar caché nos metemos otra vez a la página como les digo si no les funciona esta de ps3 exploit punto m e usen la playstation 3 exploit punto com una de las dos va a funcionar obviamente para esto necesitan tener internet en su playstation 3 necesitan tener una conexión a internet esta parte si va a tardar un poquito pero pues esperemos el internet nada más lo vamos a ocupar para hacer la instalación del gen y para descargar los juegos de las tiendas ya una vez que tengas el juego y que te ha instalado el gen para activar el gen no necesitas internet no es necesario bien vamos a esperar probablemente no salga error o probablemente a la primera nos funcione vamos a ver vamos a ver esperemos aquí si tarda un ratito para que les digo que no fallo exploit fight bien en este caso no salimos del navegador nos volvemos a meter y hacemos lo mismo herramientas eliminar cookies herramienta eliminar estrellas de búsqueda herramientas eliminar caché entramos a la dirección igual vamos a precisión 3 instalar gen alternate y esperamos a que cargue y bien cuando ya les cargue bien la página nos van a salir estas instrucciones dice cómo instalar cierra el navegador abra remote play y salgas inmediatamente use el nuevo icono para descargar descargar e instalar el gen reinicie después de la instalación y vamos a hacer exactamente eso vamos a dar para atrás cerramos el navegador nos vamos a uso a distancia entramos y entramos y nos salimos a la hora de salirnos nos va a aparecer otro icono ahí aquí se me ofreció la pantalla pero acá sigue saliendo le doy a salir más entramos y damos salir en círculo bien ahora aquí arribita aquí está es este instalgen simplemente entramos en ese instalar y ya prácticamente damos que sí y sería todo esta madre ya está descargando el gen y se va a instalar automáticamente ya no vamos a tener que hacer nada y ya tendríamos el gen instalado en nuestro playstation 3 así de fácil sencillo tenemos el playstation 3 liberado está instalando por favor espere 12 megabytes nada más en lo que pesa no apague el sistema vamos para atrás y ahí está ahora vamos a reiniciar el play 3 simplemente lo apagamos y lo volvemos a encender y ahí ya nos aparece el logo de gen ahí está el logo de gen que es de que ya tenemos gen instalado ahora cada vez que apaguemos nuestro playstation 3 y lo volvamos a encender tenemos que correr el gen primero antes de poder jugar algo que vendría siendo este logo gen gen en hable simplemente entramos en él para esto ya no se ocupa internet nos va a aparecer así y ahorita nos va a salir un letrero arriba que dice welcome to gen ahí está welcome gen le damos que sí y listo ya tenemos gen ya podemos jugar algún juego que ya si hubiéramos tenido ahora tenemos que instalar las licencias si tú ya las tenías instaladas anteriormente no te preocupes ya no es necesario instalarlas pero si no las tenías instaladas y es primera vez que lo liberas tienes que iniciar sesión en tu playstation 3 o sea tienes que tener una cuenta iniciada en tu play 3 yo ya la tengo si no la tienes pues simplemente inicia sesión iniciación y una vez que la tengas iniciada te vas a administración de cuentas esto es antes de instalar las licencias ojo porque a veces que las instalan cuando no tienen cuenta activa en tu play 3 y no se las no les sirve de nada porque los juegos lo sigue sin reconocer vamos a activación del sistema sistema prestación 3 y lo activamos como juego activar sistema y le damos ok bien ya una vez con la cuenta y el sistema activado ya podemos y el gen activado ya podemos irnos administrar archivos pkg instalar archivo pkg directorio estándar y ya pueden instalar las 15 mil 280 licencias que éste tarda como 20 minutos a veces menos aproximadamente también el rap playstation 2 que son las licencias pero para los juegos de playstation 2 ya una vez instalado eso vamos a instalar las dos tiendas bueno vamos a instalar primero esto el rap se instala rápido por eso lo estoy instalando se completó la instalación listo y las licencias si tardan un poco más directorio estándar esta las voy a instalar hasta el último para no hacer tan largo el vídeo vamos a instalar ahora la tienda la vídeo store 2.2 vamos a mis archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y vamos a instalar vídeo store 2.2 simplemente con x y se empieza sola la instalación está estos archivos son de la misma memoria también no quito la memoria usb la memoria sigue en el playstation 3 aún no la retiro ahora solamente esperamos a que se instale esto y procedemos a hacer lo siguiente bien aquí ya va a acabar de instalar la tienda de vídeo store ahorita vamos a seguir a instalar más cosas que nos faltan más cosas para que quede al 100 nuestro precesión 3 así que esperamos a 97 por ciento 98 99 100 listo se completó la instalación damos para atrás y aquí no nos va a salir de una vez vamos a instalar la otra tienda vamos a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y vamos a instalar la que se llama pkg y 1.2 que es otra tienda simplemente la instalamos están más rápida se instala y listo ahora sí vamos a reiniciar nuestro play 3 apagándolo y volviéndolo a encender y como les dije cada vez que apaguemos y encendemos el play 3 tenemos que activar gente aquí ya tenemos la tienda pkg y y la otra bueno si no nos aparece la vídeo store pues no es porque nos falta instalar otro archivo de hecho no me aparece y tan instalamos pero la pkg y aquí está es esta es aparece en la red ahorita les digo cómo descargar juegos de ahí vamos a irnos a activar gen esperamos que se active le damos cerrar navegador vamos a irnos a mensajes pkg instalar chips pkg directorio estándar y vamos a instalar este que se llama fix fix gen 4.89 para que nos aparezca la tienda ya sea esta y si quiere instalar otra junta para que nos aparezcan todas para que todas las tiendas estén juntas juntas en armonía es que vamos a darle instalar se va a instalar se completó y ahora vamos a tener que volver a instalar a reiniciar p3 pero primero déjenme decirles cómo descargar juegos de la pkg vamos a entrar en ella y bueno gente la primera vez que nos metamos a la pkg y nos va a salir así error no hay no se preocupen no pasa nada simplemente bajamos aquí en las opciones las opciones y vamos a darle aquí en segundo plano para que nos descargue en segundo plano y a la máxima velocidad que se pueda aquí le dejan segundo plano en música yo se la desactive y hasta acá abajo donde se actualizar vamos al x para que se actualice todo acá chido vamos a la actualizar se actualizar obviamente parece necesitan internet para descargar los juegos esperamos a que se actualice todo acá chido y ahí está ahí está la lista de juegos dlc temas toda esa madre todo lo que puedan encontrar aquí un chingo de cosas y los que tienen puntito como éste es porque ya lo tienen instalado voy a instalar algo así rápido para que vean este dice a space shooter simplemente para instalar vamos a darle en x se ha empezado a descargar va a decir descargando bueno ahí está reinicie reiniciar para comenzar lo que vamos a darle cerrar nos vamos a salir nos salimos de la pk g y y no nos va a salir nada ocupamos reiniciar el precisión 3 y ahorita les digo dónde es donde está el juego para esto pues vamos primero a reiniciar el playstation 3 y sirve que vemos ya la tienda vídeo store instala ya en el menú porque ya instalamos el fix vamos a apagar el prenderlo y aquí está aquí ya nos tiene que aparecer la tienda ya ya nos tiene que aparecer la descarga la descarga aquí se nos aparece administrar archivos de descarga aquí se la descarga y están descargando 7% esperamos a que se descargue mientras voy a continuar con el vídeo y aquí está la tienda vídeo store aunque prácticamente ya hemos acabado ya hemos instalado todo ya no me faltan instalar las licencias pero si ya no malas dejo instalando y listo ahora vamos a activar nuevamente para poder ejecutar un juego y hay descarga completada ya se descargó el juego vamos a irnos al juego como vamos a instalar juegos que se nos descarguen de la pk g y pues muy fácil es acá donde dice a mis archivos pk g contenido playstation network y aquí están los juegos de hecho yo aquí tengo una rola de guitar giro no tengo tal giro pero bueno y este juego que descargamos ahorita simplemente presionamos x y esperamos a que se instale y así de fácil así de fácil se descarga los juegos de la pk g de la vídeo store es un poco diferente y si algo falla de la vídeo store yo no puedo ayudarles porque de hecho aquí está el juego ya yo no puedo ayudarles porque la tienda no es mía y aquí están ahí para que exploren todo lo que tiene y aquí está el juego que acabamos de descargar ya para jugar cualquier juego que se hayan descargado pues simplemente se van y presionan x y listo que es que pues bueno gente pues te quedo para este vídeo ya tienen su playstation 3 con gen instalado más dos tiendas de las más chidas la vídeo store y la pk g y sin fallas todo chido recuerden que es para cualquier playstation 3 aquí ya vamos a jugar resident evil 4 y pues no gente nos vemos hasta la próxima cuídense bye cualquier duda igual no duden en comentarlo déjalo en los comentarios si yo no te respondo a veces la comunidad aquí de los memos libres todos los memos y hemos responden entre ellos y pues si te gustó por dejar por arriba y por suscríbete hacemos gente y